El vicepresidente de la Junta, el socialista Manuel Jiménez Barrios, asegura que las sensaciones que tienen en la calle con el contacto con la gente es que hay esperanza en que desde el PSOE, líder en el país. Jiménez Barrios asegura que salen a ganar y que en esos días de campaña se está poniendo de manifiesto que frente al partido de la corrupción y los recortes, y al partido del camuflaje y la impostura, hay que mirar hacia el partido de la utilidad con Pedro Sánchez. Creo que el Partido Popular tiene esa estrategia que combina con la propia estrategia de Podemos, unos y otros están encantados, en unos recurriendo al miedo del Partido Popular y el Partido Popular recurriendo al miedo de Podemos, frente a eso, frente a esas posturas, frente a polaridad en la sociedad. Y por tanto dificultades, el PSOE es el partido centrado, socialdemócrata, con un proyecto equilibrado. Y en la provincia de Cádiz lo tenemos claro también. Por su parte, el cabezaberista al Congreso, Salvador de la Encina, ha insistido en que esta no es una segunda vuelta, sino unas nuevas elecciones provocadas por Podemos y PP, que no apoyaron el cambio progresista y tuvieron un voto coincidente. Y que ahora toca rematar la faena apoyando a Pedro Sánchez, un gobierno socialista, un gobierno de cambio, para recuperar los derechos laborales de los trabajadores absolutamente decapitados por las políticas de recortes brutales del Partido Popular. Y en definitiva, pedirles que hasta ese día 26 estemos, como hoy, disfrutando, pero trabajando en la calle, estando en contacto con los ciudadanos y pidiendo el voto para el Partido Socialista, para un cambio de gobierno en España muy necesario. El alcalde de Bechiclana, como anfitrión, en este encuentro en plena feria, decía que el PSOE siempre ha estado en el sitio donde la ciudadanía le ha demandado. Y esta es una campaña para atender lo que la gente demanda. Porque el PSOE es preciso para que en España haya un gobierno que se ocupe de las personas, un gobierno que tenga corazón, un gobierno que tenga sentimientos, y un gobierno, voy a decir que humano, que al final le ponga esa capacidad de ponerse en el papel de la ciudadanía para que España siga avanzando. El vicepresidente de la Junta estuvo en la Feria Bechiclana, acompañado además por los candidatos Juan Carlos Campo, Eva Foncubierta y el senador Francisco Menacho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.